La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El jardín era un lugar muy apresivo, donde también la familia iba ahí y cuidaba de este jardín. Entonces, en ese día, un día, el papá sale para procurar leña en el bosque. Está ahí, tallando la leña con su machado. Y aparece un señor, un señor muy extraño. Este señor dice así, ¿por qué estás tallando la leña? Dice, ah, porque estoy muy mal económicamente, entonces yo tallo la leña para aquecer un poco la casa, para cocinar, porque tenemos muy poca plata. Y este señor dice así, mira, que yo puedo solucionar tu problema. Yo puedo dar todo lo que tú quieres y mucho más. Puedo te tornar un hombre rico, un hombre rico. Y el papá dice, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Y el señor dice, mira, yo quiero una cosa muy sencilla en el caso de esto. Yo quiero lo que está en el patio del jardín de tu casa, en la parte detrás de tu casa. Esto que quiero. Y el papá piensa, ah, sí, es la maciera. Pero piensa, pero no habla, ¿no? Pero piensa, sí, ah, es la maciera que está llena de manzanas. Ah, qué pena, es una maciera tan bonita, ¿no? Llena de frutos. Pero, ¿qué es una maciera? Es solamente una maciera. Voy a hacer este cambio, ¿no? Entonces, él talla la maciera, pero después yo planto otra, no hay problema. Entonces, él hace el cambio, ¿no? Y, inmediatamente, después ya empieza un milagre, que sus ropas empiezan a cambiar. De las manos salen aneles muy valiosos y, de pronto, él está en otro aspecto y, entonces, él está feliz, ¿no? Y empieza a retornar para casa. Cuando está retornando para casa, en la estrada aparece su mujer que está, que corre al encuentro y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la nuestra casa está quedando sola. Está llena de muebles finos, el frigorífico está lleno de comida, las panelas están llenas y comidas saboresísimas. Está todo nuevo, la casa parece nueva. Entonces, el papá contó a la mamá, dice, ah, apareció un hombre ahí que me pidió hacer esta troca. Y era una cosa que me pareció muy bien porque él pidió para que yo desee a él la cosa que estaba, o que tenía en el jardín. No, el jardín no tiene la maciera y la mamá se quedó fría ahí. Porque en el jardín, cuando es, él, eso, esta, esta propuesta, estaba la hija. Entonces, ahí ellos se dieron cuenta que el hombre no quería la maciera, quería la hija. Y que el papá había dado la hija en troca de la riqueza, ¿no? Y este señor dice que iría a buscar la cosa que estaba atrás del patio en tres años, ¿no? Esto significa que esta niña en tres años sería una donzela, ¿no? Sería una, una, una rapariga, no sé cómo se dice en español, una moza, ¿no? De, 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 como 14 años, más o menos, ¿no? Una joven, una joven, una joven, gracias, gracias. Tengo que recordar de todo lo español, poco que sé. Entonces, esta joven, entonces, que él venía a buscar a esa joven, ¿no? Entonces, se pasó tres años, y, claro, que los papás se dieron cuenta que este señor era el diablo disfarçado, el demonio, ¿no? Entonces, el diablo viene a buscar su hija, ¿no? La hija de ellos, después de tres años, ¿no? Y esta, hace como cuando, esta joven, ¿no? Entonces, se baña, se veste toda de blanco, y va al jardín, abajo de la maciera, y construye como un círculo que ella desenha, un círculo que desenha en blanco también, alrededor de sí misma. Entonces, llega ahí el diablo, y cuando ve esta doncela, toda de blanco, en medio a un círculo blanco, es tanta pureza, es tanta luminosidad, que él no logra llegar perto. Y, entonces, ves que es muy pura para estar, para él poder estar con ella, ¿no? Entonces, él se pone furioso, y dice así, Bien, voy a te dar ahí un tiempo, en este tiempo, tú no puedes más tomar baño, no puedes más te limpar, porque para sí estar sucia, porque si estás blanca así, no consigo, no puedo me aproximar. Entonces, yo vuelvo, vuelvo, pero tú no puedes tomar baño, no puedes te limpar. Entonces, pasó un tiempo, y la doncela no cambió más la ropa, no se lavó, no tomó baño, estaba realmente muy sucia. Entonces, llegó nuevamente el diablo, para llevarla. Y cuando llega ahí, entonces, ella, nuevamente se pone en el círculo, y empieza a llorar. Y llora tanto, 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 que lleva las manos al rostro, y llevando las manos al rostro, las lágrimas empiezan a limparla. Limparla, 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 y que, entonces, nuevamente viene el aspecto de pureza, y el diablo no puede con este aspecto. Entonces, está muy irritado, y dice al papá, Bien, yo voy a hacer una cosa, más una vez voy a tornar, pero yo te pido para cortar las manos de esta niña, porque así no puede limpiarse con el choro, con el llanto. Entonces, digo a ustedes, que si ustedes no tallan la mano, las manos de ella, yo voy a matar a todos, a todos, todo acá va a morir. Ella, ustedes, las alberes, todo va a morir. Entonces, el papá y la mamá estaban en pánico, y no sabían lo que hacer. Y esta chica era muy reticnada, ¿no? Entonces, a un cierto punto, el papá ve que la única solución será tomar su machado de plata y tallar las manos. Y así lo hace, así lo hace, con grande sofrimento para él mismo y para la filha. Entonces, llega nuevamente el demonio allí, ¿no? Para buscar la niña. Y nuevamente, no sirve para nada no estar con manos, porque empieza a llorar y las lágrimas caen sobre el vestido y la limpia. Entonces, él desiste y dice, no, no es posible, yo voy, me voy, porque esta es una pureza insistente, no puedo. Me voy, y desaparece. Entonces, los papás, ¿no? Dicen, ah, querida hija, ahora tú puedes estar tranquila aquí con nosotros, nosotros vamos cuidar de ti, vamos te proteger. Tú ves, ahora no tienes más las manos, entonces vas a necesitar de ayuda toda la vida. Entonces, se queda aquí con nosotros y nos vamos a cuidar. Y en este momento la niña dice, yo no puedo más estar con ustedes, no quiero estar más con ustedes, me voy. Yo prefiero vivir de donación de dinero de las personas, de la solidaridad de las personas que viven con ustedes. Entonces, toma sus cosas y se va. Empieza a caminar por el mundo, pero no sabe para dónde está indo, porque jamás tenía saído de la casa de los papás. Entonces, llega un punto que está con mucha hambre, muy cansada y llega a un bosque. Y en este bosque hay un espíritu, todo vestido de blanco, que empieza a acompañarla en la entrada de este bosque. Y ella va entrando, entrando y llega a un punto donde hay un castillo, un castillo. En este castillo hay como un foso de agua que contorna el castillo. Y atrás del foso hay muchos, muchos árboles de pera. Entonces, ella le viene la gana de ir ahí porque tiene mucha hambre, tiene las peras, ¿no? Entonces, el espíritu que se propone mucho a acompañarla y ayudarla, cuando viene la noche, el espíritu seca el río que está acercando el castillo y permite a la donzela pasar para el pomar de peras. Entonces, llega ahí en el pomar y ella no consegue tomar las peras porque no tiene más las manos. Entonces, las árboles están muy solidarias con ella y se bajan y dan las peras en su boca. Esta cena es muy linda, este espíritu bianco y esta chica sin manos que las peras la alimentan en la boca. Estaba ahí en este momento el jardinero, que se encantó con la cena. Y en el otro día, después la niña se fue nuevamente, pasó nuevamente el río y se fue a dormir para retornar en la otra noche, para se alimentar nuevamente. Entonces, el jardinero, que vio la cena pero no interferió, habló para el rey. El rey era muy cuidadoso con su pomar, entonces contó todas las frutas y vio que realmente faltaban algunas peras. Entonces, el rey dice, bien, vamos a hacer el siguiente, esta noche vamos a estar ahí a mirar para ver si estos espíritus aparecen nuevamente, para comer las peras. Entonces, él convocó el jardinero y más el mago. ¿Por qué él convocó el mago? Porque el mago era capaz de hablar con los espíritus. Entonces, estaban ahí y, nuevamente, el espíritu que acompañaba la niña esvazía el río y las pereras la alimentan. Entonces, cuando ellos ven esa cena, el mago pregunta a la niña. Niña, ¿usted es de este mundo o de otro mundo? Y la niña dice, yo soy de los dos mundos. Entonces, en este momento, el rey se queda muy emocionado, muy tocado con esta niña. Y va al encontro de ella y dice, mira, me gustaría mucho cuidar de ti. Y, evidentemente, él está apasionado por ella, ¿no? Entonces, ella aceptó y también le gustó mucho vivir con el rey. Entonces, encontró una situación muy linda porque el rey moraba en el castillo con su mamá, que era una señora también muy afectiva, que la recibió muy bien. Y el rey mandó a hacer dos bandidos de plata para ella, ¿no? Entonces, para colocarla en el lugar de las manos que se perderon. Entonces, ella estaba muy feliz en esta situación. Y bien, en un cierto momento se quedó embarazada, ¿no? Entonces, estaba ahí feliz, embarazada, esperando su... Cuando el rey fue llamado para una guerra y tuvo que irse para la guerra. Entonces, recomendó a su mamá que cuidase mucho de la su mujer, ¿no? Que estaba esperando este niño. Y la mamá concordó. Y cuando el rey estaba afuera, nació el niño, un niño maravilloso, muy lindo. Muy saludable. Entonces, la mamá del rey escribe al rey para avisar que su hijo tenía nacido, que estaba bien, que la mujer estaba bien. Él da esta carta a un mensajero que debe llevarla directamente al rey. Pero el mensajero está yendo al encuentro del rey y para un momento para beber agua en el río. Y en este momento, después de beber la agua del río, le vive mucho sono. Entonces, él se deita y dorme. Mientras está dormiendo, el diablo, aquel diablo de siempre, aparece ahí y cambia la carta. Entonces, el mensajero después se desperta y va al encuentro del rey y entrega una otra carta, sin saber que estaba entregando otra carta, ¿no? Y esta carta dice así. Querido hijo, lo siento, pero nació un niño que es mitad animal, mitad humano. Metad es un perro, mitad es humano. El rey se quedó chocado. Pero como amaba mucho su rey, amaba mucho su esposa, entonces, escribe diciendo, ok, mamá, cuida mucho de ella y debe estar muy mal. Entonces, la cuida, cuida el niño cuando yo torno, vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces, da la carta al mensajero y pasa la misma cosa nuevamente. Entonces, el diablo cambia la carta y por una carta que dice, maten la madre y el niño y me manden los ojos y la lengua. La mamá abre esta carta y dice, no es posible que mi hijo esté pidiendo esto, ¿no? No es posible. Ella tenía una intuición que no era posible que era aquello. Entonces, manda cazar una corza, tolir los ojos y la lengua de la corza y mandar para el hijo. Bien, cuando llega el hijo a esta... La lengua y los ojos, este está apurado. ¿Qué significa esto, no? Entonces, solamente que mientras van llegando estos objetos al hijo, al rey, la madre del rey dice a la doncela, mira que está muy perigoso tú estar acá, mejor tú irse. Porque, no sé, tengo una intuición que es muy perigoso tú se quedar acá. Mi hijo no aceptó bien, entonces, mejor irse. Entonces, ella amarra el niño junto al cuerpo de la mamá, de la doncela, ¿no? Que ya no es más doncela. Entonces, ella va caminando nuevamente, está nuevamente en esta situación donde no sabe dónde ir, pero continúa caminando. Y, finalmente, llega a un nuevo bosque, solamente que este bosque es muy, muy mal, más cerrado que aquel anterior. Pero ella decide entrar de la misma forma que el bosque. Y va entrando, entrando, entrando. Y en un cierto momento surge una mujer dentro del bosque, toda vestida de blanco. Y dice, mira, bienvenida, estábamos esperando por ti, ¿no? Vem vivir con nosotros. Y lleva la doncela a una comunidad que vive dentro de esta floresta densa. La doncela pregunta, ¿pero cómo sabían que yo venía? Y la mujer dice, ah, hay personas especiales que no sabemos que un día varán acá. Entonces, las esperamos. Entonces, la doncela se queda ahí, viviendo ahí con su hijo. Y criando su hijo dentro de la protección de la floresta. Cuidada por ese pueblo. Y se queda siete años ahí. Bien. La guerra termina y el rey retorna a su castillo para ver su esposa, para saber lo que pasó. Que era aquella lengua que ellos, ojos, ¿no? Y la rey cuenta lo que pasó. Y dice, mira, yo me pareció muy extraño pedir para matar a esta niña. Y yo hice esto. Él dice, pero yo jamás pedí para que tú matase a la niña. Y bien, se dan cuenta que había una trama ahí, que era una trama del demonio. Entonces, el rey se queda transtornado con esto. Y decide ir buscar su mujer. Y encontrar su mujer. Entonces, él pasa, en realidad, los siete años que estaba ahí dentro de la comunidad, él pasa la buscando. Y durante este periodo de siete años, no comió nada. Y también no se lavó durante siete años. Entonces, cuando, en un cierto momento, después de siete años, decide entrar en ese bosque, encuentra la casa. Y encuentra esta mujer que recorda mucho a su mujer. Pero, de una forma muy extraña, esta mujer tenía las manos. No tenía manos de plata. Tenía las manos de una mujer. Estaba con manos. Entonces, él dice para la mujer, mira, tú eres muy semejante a mi esposa. Solamente que mi esposa no tiene manos. Entonces, ella dice, yo soy tu esposa. Y que con el tiempo, yo estaba aquí, y me curando, y cuidando de mí. Y poco a poco, nació en las manos, nuevamente. Desculpe. En el inicio, eran manos de bebé. Pero, de un poco a poco, fueron creciendo, hasta que son mis manos ahora. Manos comunes, manos de mujer. Entonces, ellos tomaron las manos de plata y las guardaron como un recuerdo. Y desde ahí, entonces, viven mucho felices como una linda familia. Bien. Es una estrada longa. Este proceso, como dice, es un proceso que puede, es una historia que puede generar solamente ella un taller muy grande. Clarissa, la trabaja en siete días, un taller con este cuento. Entonces, está genísimo de símbolos que no vamos a ver detalladamente todos, porque sería imposible. Pero, lo que me gustaría de subligar, algunas cosas muy importantes que son generales, pero que son muy ilustrativas de todo el proceso que vivimos durante todo el libro. Entonces, este, durante el libro vemos muchas veces los procesos iniciáticos, ¿no? entonces, el proceso de rompimiento con una situación original, donde existe una ingenuidad, un pasaje para el mundo adulto, ¿no? Entonces, esto vemos muchas veces, pero este cuento, este proceso se repite dos veces, es muy interesante. Entonces, es un proceso más profundo iniciático, ¿no? Entonces, es como si esta mujer pasa por dos procesos iniciáticos, uno que rompe con, primero con la realidad de hija, ¿no? De una hija que, donde la familia no 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 es capaz de reconhecer su valor, ¿no? Reconhecer la su singularidad. Y, en un segundo momento, donde ella encuentra un local donde es recibida, es valorizada, pero es un valor que llega a un momento que es sufocante, que ella debe ser más que esto, más que solamente una esposa y una madre. Entonces, nuevamente va a una floresta que es ahora más densa aún. Entonces, es una selva dentro de la selva. Bien, entonces, una cosa que me llamó mucho atención en este capítulo es hacer una reflexión de las iniciaciones femeninas dentro del patriarcado, ¿no? Porque dentro de las sociedades más ancestrales, el pasaje para el mundo adulto del niño masculino, ¿no? En general, son procesos muy duros de ruptura. El pasaje de la niña, muchas veces en las sociedades patriarcales, no tiene este proceso de ruptura tan duro, ¿no? Son procesos un poco de presentación de la niña a la sociedad. Y bien, este cuento, ¿no? Es como que él rompe con esto, ¿no? Porque Clarissa dice que probablemente este cuento es un cuento muy antiguo, muy ancestral, donde fue modificado y que la figura iniciática que acá aparece como el diablo en una situación anterior podría ser como una mujer, como una babayaga que impele a romper y pide sacrificios. Entonces, ver que estos procesos de ruptura que dentro de la masculinidad son muy evidentes, también son necesarios para la niña crecer. Y acá vamos ver dos procesos de ruptura, no solamente un. Es como que la niña llega al mundo adulto, pero este mundo adulto dentro de una sociedad preformatada nuevamente la pide para hacer una cosa que ella no es exactamente. y es interesante que cuando ella hace este segundo ciclo iniciático el marido, el hombre, el animus o su compañero tiene que hacer un proceso iniciático similar. Entonces, ahí en este momento son siete años para los dos. Entonces, Clarissa utiliza este cuento para ver cuánto es radical este regreso a la natureza selvaje. Entonces, muchas veces los procesos iniciáticos no llevan exactamente a la natureza selvaje, llevan a una situación más confortable, de más autonomía, pero aún no a plena natureza selvaje. Entonces, porque es como si vamos de una situación de hija para una situación ya preformatada de esposa o de profesional o de como si el mundo ya está preformatado para que yo me encaje en un vuelo. Pero muchas veces este vuelo por más confortable y bonito y realizador que sea empieza a ser limitante porque nosotros somos más que esto. Entonces, vamos a entrar un poco en el inicio y ver que una figura que es interesante poder olhar un poco es el papá el papá que es un hombre que no tiene percepción ninguna es incapaz de proteger es incapaz de dar límite quiere el camino más fácil entonces cuando el diablo dice yo quiero lo que está en la parte detrás de tu casa él piensa en la maciera incapaz de dar valor a la maciera dice así esto es fácil se talla y se planta otra entonces esta esta promesa que es tan común y ya vimos dentro de otros cuentos que la persona ingenua y la persona que no quiere hacer un proceso más profundo es fácilmente comprada por una promesa fácil entonces no te preocupes no necesitas hacer nada es solamente tallar la maciera y serás el hombre más rico del mundo entonces él no consegue reconocer en sí la capacidad de encontrar soluciones para su vida quiere soluciones mágicas entonces es incapaz de cuidar de la propia hija y reconocer el valor de la propia hija entonces entra en la seducción del fácil en la seducción de qué bien o qué significa esa maciera no significa nada es solamente colocar una una semilla por terra y nace otra maciera entonces cuando él dice que podemos hacer ese paragón entre la maciera y la hija podemos ver por qué él fue capaz de tallar las manos de la hija y acá podemos ver el diablo como también una figura de depredador entonces tiene un aspecto de depredador pero un aspecto que de cierta forma se forma iniciático ¿por qué? porque va a ser todo un ejercicio de denunciar la ingenuidad denunciar la pegricia denunciar la incapacidad de reconocer el valor es interesante que lo que protege la niña es la pureza entonces acá nuevamente yo voy a traer una cosa que yo traí en otros capítulos ya es la cuestión de la ingenuidad y la inocencia entonces durante todo el percurso el percurso es de perda de la ingenuidad pero ella preserva la su inocencia y la inocencia es lo que significa la inocencia ella preserva la su integridad la su niña divina entonces por más que ella el diablo intente macular esta inocencia logra solamente llevar la su ingenuidad o sea o que significa la ingenuidad y cuál es la diferencia la ingenuidad es acreditar en todo que nos dicen la inocencia es la capacidad de vibrar con la vida y reconocer las cosas de la vida entonces el diablo pide a ella que no feliz de la esperanza que la sociedad va a hacer ella menos inocente y en realidad la sociedad va haciendo que ella va contatando con la su parte más instintiva entonces con la su parte ombra la su parte que es capaz de botar límites capaz de ver la mala intención entonces que justamente el proceso de pérdida de la su ingenuidad entonces a medida que va se tornando más sucia va perdiendo la ingenuidad y va preservando la su inocencia entonces toda vez que llora limpa la sociedad porque ya está esta parte instintiva está se incorporando con esta vivencia es interesante esto de la sociedad porque después su marido en el segundo proceso iniciático va a pasar por la misma cosa también debe estar sucio para entrar en contacto con este elemento de perder la ingenuidad y estar en un estado de inocencia bien y acá este instrumento del sacrificio el machado que es de plata entonces es realmente Clarice dice este cuento tiene un origen muy antiga porque los machados de plata eran machados ritualísticos de los rituales ditos paganos bien ¿o qué significa perder las manos? entonces perder las manos es perder algo muy importante porque las manos son de cierta forma lo que permite tantas cosas para nosotros permite nosotros manifestar nuestro afecto sentir las cosas las manos son extensiones de los brazos y los brazos son extensiones del pecho que es el corazón entonces los miembros que están más próximos del corazón del afecto son las manos no los brazos entonces la pérdida de las manos es una mutilación en el senso de la expresión del afecto esta desilusión profunda con el fato de no poder contar con el afecto con la protección entonces es como tolir las manos es pero es justamente esto que la hace decir yo no quiero más estar aquí acá no voy estar más acá entonces cuando ella dice no voy estar más acá decide llevar su vida y es importante esto porque quizás si no sucediera todo esto ella se quedaría toda la vida ahí en este lugar donde estaba ahí cómoda pero no era ni ella misma que conocía su valor ahí era como la árvore de mazanas llena que ningún ve entonces ella deja el mundo conocido y va al desconhecido es la aventura del héroe y ahí encuentra este primero espíritu guía que le permite llegar al huerto que es un símbolo de fertilidad acá tenemos nuevamente el alber con frutas que son muy femeninas la pera y la manzana son símbolos del femenino entonces nuevamente ella llega a este huerto y encuentra las peras y esta abundancia esta abundancia del femenino que como que los alberts la 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 se curvan para ella entonces es muy interesante este encuentro con estos dos alberts y ahí así como en el cuento vamos a tener como que tres fases de la mujer ¿no? que es la la niña el momento que ella está en en cinta ¿no? que está embarazada el momento la madre del rey que es ya más vieja y sabia entonces tenemos los tres estadios de la mujer acá vamos de tres estadios del hombre ¿no? el jardinero que es capaz de cultivar el semente ¿no? es capaz de cuidar el semente el rey que es capaz de reconhecer y cuidar la vida la familia ¿no? y el mago que es capaz de la intuición de se comunicar con los espíritus entonces también tres fases tanto de la mujer cuanto del hombre ¿no? y la madre del rey la madre del rey significa un aspecto muy positivo del femenino que es esta mujer sabia ¿no? que es capaz de confiar en la intuición y decir para la niña que te vas mismo que ella no compactúa con esta posibilidad del hijo haber perdido la cabeza y perdido para matar la esposa ella no compactúa ella percibe el perigo está en comunión con el femenino entonces es una figura muy importante muy positiva hoy hablamos mucho de la violencia contra la mujer y muchas veces las mujeres compactúan con la violencia como el caso de la mamá que no hace nada esa mamá que en el inicio de la mamá de ella el padre no hace nada la mamá no hace nada dejan este demonio hacer lo que quiera y la niña que tiene que lidar con esto la niña que debe llamar su inocencia para que la cuide entonces podría en este momento la inocencia perder entonces esta madre que compactúa con esto y la madre del rey no es una mujer que está fiel a este principio femenino que ove la su intuición es una mujer selvaje entonces que dice va tienes que ir y este es el segundo momento de la iniciación donde ella dice tú eres más que una esposa tú eres más que una mamá va cuidar de tu vida porque aquí es mortal y este embarazo que es de una nueva posibilidad es el momento del embarazo para una mujer que significa su estado de maturidad en términos creativos pero no no es necesario que sea de un bebé es de sí mismo en realidad entonces ese estado creativo del embarazo de generar a sí mismo entonces es muy interesante que la mamá del rey dice así mira te vas pero ella la cobre de veos entonces los veos tienen mucho a ver con el femenino el veo existen muchas tradiciones y el veo puede significar cuando no están en una cultura restritiva pero cuando se usa por ejemplo los veos dentro de las danzas etc vamos ver el veo como un poder de mostrar o no mostrar lo que yo quiero mostrar significa el poder de la mujer decir lo que quiere o que no quiere lo que muestra o que no muestra de lidar con sus misterios de la forma como quiera entonces ella entra dentro de este bosque que es más profundo este momento iniciático que es más profundo es un momento de grande autonomía de grande autodescoberta y va encontrar este espíritu protetor nuevamente sobre una nueva forma y ahí siete años de reclusión aprendizaje y regeneración entonces en ese periodo hace un viaje la su aventura ya no es para fuera es para dentro de sí mismo y a medida que va entrando dentro de sí mismo y va reconheciendo a sí mismo va regenerando las manos va surgiendo nuevamente sus manos entonces pasa a poder nuevamente expresar su afeto colocar amor en cosas que hace toda la sensibilidad de retomada mientras eso sucede como yo había dito también su esposo que puede acá representar su ánimo también está haciendo el proceso también está ahí sin se alimentar se purificando al mismo tiempo que no se baña entra en contacto con esa energía ancestral que tiene a ver con las energías telúricas entonces es como el rey es su ánimos es su capacidad de ir para el mundo ahora pero muy centrada en sí mismo es interesante esto porque es un proceso que abarca toda la psique no es que ella por ejemplo hizo un proceso con su intuición su creatividad pero no objetividad para hacer esto en el mundo y cuando el ánimos pasa el proceso también entonces se resgata también la objetividad de llevar al mundo de constituir la familia de poder abrir el espacio necesario concreto en el mundo para salir de la reclusión y mostrar el mundo quién soy yo y el filho como también este centro centro interior de la identidad que viene a través de la inocencia sin ingeniedad la madre que ya había hablado y tenemos entonces esta doncela que hizo su camino y está plenamente iniciada y após todo esto entonces tenemos una conunción una conunción que es un proceso de integración donde las energías masculinas y femeninas se unen pero acá con una cosa más compleja aún porque en esta conunción entra también este aspecto del niño divino y de la madre selvaje entonces es una conunción muy compleja no se trata solamente de la identidad del self que se forma a partir de la unión masculino femenina pero también la unión entre el viejo y el joven entre masculino y femenino entre sabedoria e inocencia y Gracias por ver el video.